Trabajo publicado en la revista Abanico Veterinario Efecto descapacitante de proteínas oviductales en espermatozoides de gallo y mitro Presentado por los doctores Cuauhtémoc Cruz Valencia, Almalilian Guerrero Barrera, José Luis Quintanar Estéfano, Juan José Pérez Rivero y su servidor José Antonio Herrera Barragaro En la morfofisiología del sistema reproductor de las aves y mamíferos se han demostrado diferencias En el aparato reproductor del gallo, éstas incluyen la ausencia de glándulas accesorias que suplementan fluidos al eyaculado Así también la estructura denominada epididimo, presente en los mamíferos y en la cual se han descrito los procesos de maduración y almacenamiento espermáticos En el sistema reproductor del gallo, se identifican testículos y conducto deferente, sin embargo, se denota la ausencia del epididimo Se ha reportado que el semen de gallo no requiere de capacitación espermática para lograr su capacidad de fertilización Sin embargo, por otro lado, se ha demostrado un periodo necesario de capacitación espermática de 40 minutos Que puede inducirse in vitro utilizando un medio enriquecido con iones de calcio para inducir su reacción acrosómica En el sistema reproductor de la gallina, se han identificado en el oviducto túbulos de almacenamiento de espermatozoides En la unión útero-vaginal, que contribuyen a la descapacitación de los espermatozoides para lograr su almacenamiento y mantener su viabilidad por mayor tiempo La fracción proteica de las secreciones de la unión útero-vaginal ha demostrado un efecto descapacitante in vitro Sin embargo, no se han descrito parámetros característicos del metabolismo espermático En este esquema, en el sistema reproductor de la gallina, es evidente la presencia de ovarios con folículos en diferentes etapas de desarrollo Y en la unión útero-vaginal, se encuentran los túbulos almacenadores de espermatozoides En los cuales, estos últimos, se encuentran identificados y en los cuales también se ha demostrado su conservación y el mantenimiento de su viabilidad con capacidad fertilizante La inseminación artificial en las granjas de reproductores puede reducir los costos de producción Contribuir a la bioseguridad y la conservación del germoplasma de líneas germinales primarias Hasta la fecha, la inseminación artificial ha utilizado dos medios de conservación seminal desarrollados hace 50 años Belsby-Poltry-Semen Extender y Lake-Poltry-Semen Extender Únicamente se han realizado modificaciones en la concentración de sus componentes Reflejando así modestos avances en el conocimiento de la biología reproductiva de esta especie Y en su desarrollo biotecnológico Por lo anterior, el objetivo de este trabajo fue determinar parámetros in vitro Del efecto descapacitante de las proteínas presentes en las secreciones de la unión oterovaginal En espermatozoides de gallo Como material y métodos, pues bueno, se diseñó un experimento En el cual se trabajó de manera con pulsemen Para eliminar efectos individuales de cada uno de los de las aves Se definieron criterios de inclusión de cada eyaculado En los cuales, pues bueno, se incluían únicamente aquellos con más de un 85% de movilidad Más de un 90% de viabilidad Y no más de 5% de formas anormales Se definieron condiciones de evaluación En las cuales se consideraron como fresco Eyaculados recién obtenidos Eyaculados en condiciones de descapacitación En condiciones de capacitación Y en condiciones de reacción lacrosómica En cada una de estas condiciones de evaluación Se determinaron los parámetros de evaluación espermática básica En los cuales se determinó el porcentaje de movilidad El porcentaje de viabilidad Y de morfología espermática Así también se determinaron los parámetros de evaluación de estrés oxidativo En los cuales se determinaron las concentraciones de malondialdehído, glutatión reducido Y adenosine trifosfato Se obtuvieron los eyaculados por método de masaje dorsoventral De gallos Lomán-Bred en edad reproductiva Para la obtención de los fluidos del oviducto Se utilizaron gallinas en el segundo tercio de postura En semen fresco se indujo los diferentes estados metabólicos Se realizó la evaluación básica Y medición de malondialdehído, MDA Glutatión reducido Para confirmar su función membranal Y niveles de ATP Para verificar su actividad energética Con esto se evaluó la viabilidad de los espermatozoides Y los parámetros de maduración y descapacitación En cada ensayo también se realizó la evaluación espermática básica Los parámetros metabólicos de los espermatozoides MDA Se cuantificó la concentración en nanomoles De MDA por mililitro Mediante espectrofometrometría A 532 nanómetros Y 5SLIT Durante 5 segundos De GSH Para determinar su concentración Se utilizó una reacción de fluorescencia Y espectrofluorometría A una tasa de emisión de 420 nanómetros Con una excitación de 350 nanómetros Y 5SLIT Durante 5 segundos Trifosfato adenosina o ATP La concentración en los espermatozoides Requirió el kit del ensayo de biomilinescencia De adenosine 5-trifosfato ATP De la marca Sigma Que determinó la emisión de luminosa Producida por la cantidad de ATP presente Esto se cuantificó por espectrofotometría La evaluación del estrés oxidativo Se hizo con la concentración Para determinar la concentración de MDA Determinar la lipoperoxidación membranal Mediante la reacción del ácido tibarbitúrico La concentración de GSH Se evalúa el nivel de protección antioxidante Natural de la célula espermática El cual varía dependiendo de los agentes oxidantes A la que es expuesta mediante una reacción de fluorescencia Y espectrofluorometría Y la concentración de ATP Valora las condiciones energéticas De los espermatozoides Para ello se utilizó el kit de laboratorio Sigma En cuanto a los resultados de este estudio Bueno, los porcentajes de viabilidad espermática Movilidad y morfología Se presentan en la siguiente tabla Parámetros in vitro De evaluación espermática básica En diferente estado metabólico De manera evidente De manera general En el semen con reacción acrosomal Y descapacitado Encontramos menores porcentajes De movilidad y espermatozoides vivos En comparación con lo que se determinó En semen fresco Y en semen capacitado Los parámetros de estrés oxidativo En semen con diferente estado metabólico in vitro Mostraron diferencias variables En los parámetros determinados Principalmente, bueno, únicamente En MDA se encuentra Una mayor proporción en semen fresco Cuando se determinan las concentraciones de GSH Encontramos resultados variables Tanto numérica como estadísticamente Y cuando se determinan las concentraciones de ATP Pues encontramos que no existen diferencias Entre las concentraciones determinadas Se ha reportado Que luego del proceso De capacitación espermática La movilidad disminuye Debido a la energía limitada De los espermatozoides Por el contrario Nuestros estudios Demostraron concentraciones similares de ATP En espermatozoides capacitados Descapacitados Y con reacción acrosomal Los parámetros de MDA y GSH Mostraron concentraciones variables Que muestran diferencias numéricas Y estadísticas Sin embargo, evidencian La indudable actividad metabólica De los espermatozoides En las diferentes condiciones de evaluación Esto revela Una necesidad evidente De desarrollar medios de conservación De espermatozoides Que limiten o reduzcan Los gastos metabólicos de energía Por parte de los espermatozoides Los hallazgos más importantes De este estudio Demostraron una reducción De la mutilidad en los espermatozoides En los que se indujo El estado metabólico De descapacitación A manera de conclusión Los parámetros que se determinaron En espermatozoides Descapacitados in vitro Están asociados Con su inducción Mediante la coincubación Con la fracción proteica Del fluido De la unión uterovaginal La fracción proteica De este fluido Puede ser inducida Como Puede ser incluida Como un ingrediente En medios de conservación Espermática Para reducir el metabolismo Y mantener la viabilidad In vitro De los espermatozoides Se dan los agradecimientos Al Consejo Nacional De Ciencia y Tecnología Por el otorgamiento De la BK A Cuauhtémocruz Para realizar Los estudios de doctorado Así también Al laboratorio de morfología De la Universidad Autónoma De Huascalientes Los autores Declaramos Que no existe Ningún tipo De conflicto De interés Y que este estudio No contó con fondos De ninguna otra organización De manera específica La contribución De cada uno De los autores Para el desarrollo De este trabajo Fue el siguiente Cuauhtémocruz Diseña la idea original De su ejecución Y elaboración Del documento La doctora Lirian Realiza la supervisión Y desarrollo De experimentos El doctor José Luis Quintanaro Propone E implementa Las metodologías El doctor Juan José Realiza el análisis estadístico Y revisión del manuscrito Su servidor José Antonio Herrera Diseño De la idea original Y elaboración Del manuscrito E interpretación De los resultados